Yo, Diego Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Te doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mí Aunque ya Calderón y yo somos socios